Y es esa búsqueda del talento, de la calidad y del esfuerzo la que nos ha llevado a incorporar a nuestro equipo a un jugador con un gran potencial de presente y de futuro, procedente de una tierra donde el fútbol es una religión. Hoy llega a nuestro club con todas las ganas del mundo uno de los mejores centrocampistas de Brasil. Hoy damos la bienvenida a Lucas Silva. Aplausos Quiero recordar que la personalidad de Lucas Silva y su talento le han llevado ya a ser elegido el mejor mediocentro de la liga de su país. Vestir la camiseta del Real Madrid es un privilegio, un honor, pero también es una enorme responsabilidad que solo está al alcance de unos pocos. Pero si hoy llegas a nuestro club es porque estamos convencidos de que eres uno de esos jugadores capaz de afrontar los mayores niveles de exigencia. Y nuestros objetivos son ahora la undécima Copa de Europa y la liga número 33. Llegas a un club donde las victorias y los éxitos, como he dicho antes, nunca son suficientes. Llegas a un equipo inconformista donde siempre queremos más. Esta temporada ya se ha conseguido la Supercopa de Europa en Gales y el Mundial de Clubes en Marruecos. Pero esos títulos son ya puntos de partida e impulso en busca de esos nuevos retos.